Muy buenas tardes a todos, soy Traxium. Antes de empezar, deciros dos cosas rápidas. Esta tarde estaré jugando en directo al Jersoferon 4 con Chico Percebe para celebrar el cuarto aniversario del juego. Y este sábado estad muy, muy atentos del canal y de... bueno, de ambos canales, ¿vale? El de Twitch y el de YouTube, porque son en cositas chulas, ¿vale? En fin, vamos ya con el diario de desarrollo. Es un diario de desarrollo que, bueno, es la vuelta de los diarios de desarrollo de Paradox tras pasantes meses, prácticamente desde el lanzamiento de Lagerstance, aunque es cierto que había habido diarios de desarrollo de, bueno, actualizaciones de corrección de errores, de bugs y este tipo de cosas. Pero bueno, tenemos este diario especial conmemorando el cuarto aniversario de Jersoferon 4. Recordad que el año pasado estuvimos en un evento multijugador con distintos streamers y desarrolladores de Paradox, pero este año se repite, ¿vale? Pero no he sido invitado, así que, bueno, pues F por ahí. No pasa absolutamente nada, ¿vale? Vamos allá con el diario de desarrollo. Como digo, es muy conmemorativo, ¿vale? Nos van, empiezan dándonos información de qué tal le va a Jersoferon 4 a nivel de jugadores y el juego, pues ya sabéis que es muy muy popular, de los más populares de Paradox, hasta el punto de que durante el mes en el que se ha lanzado Lagerstance llegó a hacer un récord de jugadores simultáneos ese mes, ¿vale? De jugadores ese mes de 899 jugadores, ¿vale? No simultáneos, pero sí que en algún momento entraron a Jersoferon 4 ese mes, lo cual es un récord bastante, bastante tocho a las cosas como son para un juego de Paradox. Vamos ahora con los países populares. Este me ha llamado un poquito más la atención, ¿vale? Porque, bueno, obviamente han variado bastante los índices desde los datos que teníamos en 2016, porque obviamente no es el mismo juego en 2016 que ahora. Alemania es un poquito menos popular, pero bueno, todo esto, por ejemplo, tiene que ver, pues, con que muchos países han tenido contenido, ¿vale? Han tenido contenido propio que ha animado a muchos jugadores a jugarlos y a cambiar un poco del país al que juegan siempre. Alemania sigue siendo una puta institución en este juego, un 19% de los jugadores jugan con Alemania. La Unión Soviética es el segundo mayor, con un 7,6% de jugadores. Italia 5,4%, Francia 5,3%, que ha subido bastante, obviamente, porque el DLC de la resistance, ya sabéis que, entre otras cosas, pues, introdujo un árbol de misiones muy muy tocho para Francia. Estados Unidos también ha decrecido un poco. Japón ha decrecido también, hasta un 4,4%. El Reino Unido ha subido un poquito hasta el 4,2%. Y eso que se lanzó hace bastante tiempo el DLC del Reino Unido. Voy a bajar un poco la música. La República Popular de China 3,2% de jugadores también ha bajado. China 3,3% también ha bajado. Y Hungría ha pedigado una subida espectacular, y eso que el DLC también tiene bastante tiempo, hasta un 2,8% de jugadores. ¿Qué nos sorprende aquí? Pues que no están presentes ni México ni España, lo cual, quieras que no, es un indicador de que igual a Paradox puede que en el futuro no le runte desarrollar DLCs para países a los que no se juegan tanto, ¿no? Como han sido España y México, que recibieron un montón de cariño con el DLC de Mandegans, en el caso de México, y con el DLC de la resistance, en el caso de España. Lo cual me da bastante pena que no aparezcan ninguno de los dos, no lo digo desde un punto de vista chauvinista de joder, ¿por qué no aparecen los países estos, mi españita y estas cosas? No lo digo desde ese punto de vista, lo digo desde un punto de vista de consumidor incluso preocupado porque, pues, no se consuma el contenido que produce Paradox. Porque al fin y al cabo, pues, creo que ambos árboles de misión estaban bastante bien, y el hecho de que no, yo que sé, de que Hungría, tío, sea más popular, pues, yo que sé. Qué bien, es cierto que, pues, restaura se ha obstruido Hungría, pero, no sé, sin más, ¿eh? O sea, sin más, que yo me alegro que lo hayan hecho esos árboles de misiones, y espero que lleguen más en el futuro para países que no han recibido tanto cariño como Grecia, Turquía o Finlandia, ¿no? Las cosas como son. Bueno, vamos ya un poco con el contenido conmemorativo, tenemos tres cositas a modo de conmemoración. El primero es que se lanza un DLC cosmético de pack para los aliados, de equipamiento para los aliados, ¿vale? Estos son un poco los nuevos tanques, voy a hacerlo un poquito más pequeño, para que lo podáis apreciar mejor. Estos son un poquito los nuevos tanques que reciben los aliados, en los que incluyo a la Unión Soviética, aunque está en el bando del Comitán, quieras que no, es una oposición al eje, y, por tanto, yo lo introduzco dentro de los aliados. Aunque, claramente, son muy diferentes ideológicamente, ¿no? Y aparte de este pack, si lo adquieres, te va a venir también el pack de reserva del juego, que ya se ha dejado de vender, ¿vale? Así que ha sido, por así decirlo, fusionado con este nuevo pack, que se llamaba Axis Armor Pack. Así que con el de los aliados vas a tener un total de 77 nuevos modelos, tanto para los aliados como para el eje, ¿vale? Así que interesante eso, si no lo teníais, ¿vale? Bastante, bastante interesante, y, bueno, los modelos están chulos. No puedo esperar el comentario de Bundesbank y diciéndonos cuáles cada uno, pero, bueno, ánimo a Bundes y un cordial saludo, que es un grande, ¿vale? Bueno, en el siguiente, voy a pausar un momento la música, tenemos un pack cosmético, por así decirlo también, que quieren variar un poco después de lo que hicieron el año pasado con las radios, ¿vale? Y van a introducirnos ahora un DLC de discursos, ¿vale? De los aliados. Dicen que hay un total de 70 minutos de discursos, y entre ellos, pues, tendremos, supongo, que el famosísimo de Churchill de, eh, they shall fight on the beaches, no sé qué, no sé cuántas, ¿no? No sé si habrá alguno de Stalin también o algo así molaría. A ver. Bueno, durará 6 minutos a todo este vídeo, obviamente no lo voy a poner entero, ¿vale? Pero... Bueno, aquí hay varios, Eisenhower, MacArthur, Churchill, Chamberlain, bueno, habrá que verlos todos, ¿no? Realmente. No sé cuánto duran, porque este, por ejemplo, de Churchill, pues, dura 6 minutazos, del Churchill a ir soldándote la chapa. Que el tema, pero, o sea, quiero decir, igual un inglés se entiende bien, pero yo como, eh, sureño europeo, pues, no termino de entender muy bien cómo habla Churchill, ¿vale? Bueno, sé que es muy, eh, icónico su forma de hablar y tal, y, pero yo no lo entiendo, ¿vale? Las cosas como son, yo sí quiero escuchar algún discurso suyo, mirármelo por algún motivo, por curiosidad histórica, tengo que tener el papel delante diciendo que es lo que coño está diciendo, porque, sinceramente, es que no lo entiendo, ¿vale? Pero, bueno, no lo digo desde un punto de vista hector, sino simplemente, pues, que el tío hablaba de forma especial, ¿vale? En fin, tenemos el parche 1.9.3 gratuito, todo esto estará disponible mañana, ¿vale? Que no lo he dicho, todo esto estará disponible a partir de mañana, día 4, según han dicho. Y este es un parche centrado en el equilibrio, ¿vale? Reequilibran las tecnologías navales, retocan cositas de los convoys y de los submarinos, si no me equivoco, y un poco de temas de equilibrio sobre los acorazados y el cash y todo esto. Pero, bueno, eso ya, igual os puedo informar un poquito mejor de esto, percibe, porque yo tampoco entiendo muy bien de qué hablo. Ya sabéis que yo, jugando a First of Iron, pues, no soy de gran jugador. Tenéis aquí el changelog completo. Como veis, todo de equilibrio, no hay ninguna mecánica nueva ni nada así, como sí que ha podido ocurrir en algún hotfix. No introduce nada especial de forma gratuita, así que tampoco me voy a detener a leerlo. Si alguien tiene más curiosidad, como siempre, tenéis el enlace al diario de desarrollo en la descripción, ¿vale? Más cositas. Esto ya es más interesante, sobre todo de cara al contenido del canal. Y es que Paradox está ya trabajando de forma simultánea en los dos siguientes parches, ¿vale? Y entiendo que alguno, no sé si los dos, pero al menos uno vendrá con un DLC gordo, ¿vale? Probablemente el 1.10 sea un parche gratuito completamente, ¿vale? Esto es mi teoría. Y el 1.11 Barbarroja ya sea un parche con más contenido, que venga acompañado de una expansión. Dado que mencionaba Barbarroja, yo entiendo que será de la Unión Soviética. Pero bueno, todo esto son teorías, ¿no? El Koli no sé a qué puede hacer referencia, o sea, obviamente es una operación. Entiendo, Operación Koli, que es una operación naval en Sumatra y que tuvo que ver con la rendición de Japón. Ah, no, es que era el prelude de la invasión Zyper. No sé, yo aquí, pues, sinceramente. Bueno, es una operación británica. No creo que toquen en nada al Reino Unido. O igual sí, no lo sé, igual tocan algo al Reino Unido, no lo sé. En fin, ¿qué opino de esto? ¿Qué opino de que estén desarrollando dos packs simultáneamente? A ver, yo creo que por un lado algo que tenía muy bien Ghost of Ion 4 es que te sacan un contenido tocho al año, ¿vale? Es decir, este 2020 hemos tenido... Bueno, el año pasado tuvimos Mandegans y este 2020 tuvimos la Resistance, ¿no? Que son, pues, DLCs a los que se han dedicado mucho tiempo y packs gratuitos, o sea, un parches gratuitos que también les han dedicado bastante tiempo. Normalmente rehaciendo partes enteras de un juego, pues, que ya sabéis que no tuvo el mejor lanzamiento de la historia, ¿no? Aunque es muy popular y vende mucho. Las cosas como son. Entonces, ¿qué pienso de que estén desarrollando de forma simultánea los dos próximos parches? En primer lugar, una cosa que quiero que entendáis que ha pasado con la Resistance es que pese a todo el tiempo que ha llevado el desarrollo del DLC y quitando los árboles de misiones de Francia y de España, el DLC no ha tenido el gran éxito del mundo, ¿vale? No ha sido del todo bien recibido por la comunidad, la gente no está muy contenta con cómo funciona el tema de espionaje, ¿vale? Esto que significa que por mucho tiempo que le dediquen a desarrollar un contenido descargable, puede ser que Paradox no acierte con él, ¿vale? Entonces, esto es un riesgo que incluso nosotros como jugadores, pues, asumimos, dado a que hay menos contenido, ¿no? Las cosas como son. Imagínate que te pegas esperando un año para un DLC y resulta que ese DLC no vale la pena, ¿no? Entonces, pues, estamos ante un poco un fail, ¿no? Entonces, ¿qué opino de esto? Pues, en principio no tiene por qué ser algo malo, tampoco tiene por qué ser algo bueno, ¿vale? El sistema hasta ahora estaba bien, poco contenido pero muy potente, o sea, poca frecuencia de contenido pero muy potente y a cambio, pues, entiendo que tendríamos hasta dos DLCs al año, o sea, o hasta dos parches al año, probablemente este pudiera llegar a finales de año, el tal Koli tocando lo que pudiera tocar, podría llegar a finales de este año, o en noviembre, o en octubre, ¿no? En principio, a partir de agosto, después del parón vacacional de julio, empezaremos ya a saber cositas, como nos han dicho. No sé exactamente qué tocará en este parche, no sé exactamente si vendrá con DLC, entonces, yo de primeras no me lo armaría, ¿vale? En cualquier caso, el futuro está, por así decirlo, sin escribir. Si esto acaba siendo algo malo, si acaban trayendo contenidos con menos consistencia y peores, pues lo criticaremos y si el DLC no vale la pena, pues no lo compraremos. Si esto resulta siendo algo bueno, de puta madre, ganamos todos, ¿vale? Tenemos más cositas, más razones por las que me volví a Horsesferon 4 o más motivos por el que jugar un juego que, en principio, será mejor con más contenido, ¿vale? Así que, en principio, yo no lo pongo ni como nada bueno ni como nada malo, es un cambio que se va a producir dentro de Paradox a la hora de desarrollar este juego y con el tiempo veremos si es algo bueno o nada malo. Yo, de momento, no me llevaría las manos a la cabeza. Sé que hay gente que es muy fan del estilo único que tenía Horsesferon 4 de muy poca frecuencia de contenido, pero muy potente. Esto puede que sea un bajo en ese sentido, es decir, puede que el 1.10 no sea tan importante como el 1.8 o no sea tan importante como el 1.9. Recordemos que el 1.8 fue un parche menor, ¿vale? Resolviendo algunas cositas y pasando el juego a 64 bits y este tipo de cosas. Entonces, no sé qué esperar de Koli, ni si bueno ni si malo, y ya veremos en el futuro si esto acaba siendo algo positivo, ¿vale? Mi opinión es un poco esa, un poco con calma. De cara al canal, pues obviamente, yo soy sincero, cuantas más cosas salgan mejor porque más vídeos interesantes que puedo traer para vosotros y esto al fin y al cabo es algo que mandéis vosotros. Vosotros si no os interesa un vídeo no entráis a verlo o si no os interesa el canal no lo seguiríais o no estaréis suscritos, ¿no? Entonces al final yo soy un poco un servicio que tengo para vosotros y en ese sentido, pues yo soy sincero. Esto le puede venir mejor al canal, igual que cuando anunciaron que para Imperator Rome en vez de haber una gran expansión cada mucho tiempo iba a haber, pues yo qué sé, tres mini parches al año, ¿no? Tres parches más pequeños al año. Pues esto es igual, esto es positivo para el canal, pero ya veremos hasta qué punto es positivo para los jugadores, ¿vale? O para la propia Palmox. En fin, esto es toda mi opinión al respecto. El juego ya sabéis que me gusta mucho más ahora que en su lanzamiento. Y bueno, eso, que van a hacer un streaming un 4 para 4. Obviamente no me quejo de que no me hayan invitado, no pasa absolutamente nada. Prefía que me hubieran invitado al DLU4, las cosas como son. Pero bueno, veremos qué tal será. Yo no creo que lo vea, ¿vale? Pero bueno, va a estar Prussian Prince al que le mando toda mi fuerza y mi energía. Es un tío que me cae de puta madre y aparte es un enormísimo jugador de JL4. Así que le deseo toda la suerte del mundo y un abrazo muy grande. Y que revienten a los desarrolladores, que les explique la comunidad de los desarrolladores cómo funcionan sus juegos, ¿no? Que muchos me venís diciendo, no, es que en el EU4 pasa que los desarrolladores no juegan al juego, ¿no? Y por eso va como va en multijugador. Pues estoy de acuerdo con vosotros, así que todo mi ánimo a los streamers. Nada más, chicos, muchas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!